En Valdivia, funcionarios de gendarmería mantienen bloqueado el acceso a la cárcel concesionada de Yancaue, exigiendo mejoras laborales. En la zona son cerca de 150 los funcionarios de la institución los que se han plegado a la paralización nacional. Hasta el lugar llegó José Muñoz, presidente regional de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería, para sumarse a la paralización. El funcionario tildó de patrona de fundo a la ministra de justicia, Javier Ablanco, a quien acusó de no favorecer el diálogo y de no respetar los compromisos pactados por el gobierno el año pasado, como la mejora en el sistema de pensiones y la carrera funcionaria. La razón de nuestro movimiento es que no tenemos carrera funcionaria. Por lo tanto, el Estado chileno, a través de la ministra de justicia, no le ha dado respuesta a los gendarmes de Chile. Y también el sistema de pensiones es una gran problemática que tenemos. No es posible que estando inserto en DIPRECA, Investigación y Carabineros tenga un sistema de pensiones mejor que la de nosotros. Pero lo principal, carrera funcionaria, funcionarios con 10, 15 años de servicio, se irían con pensiones miserables porque no ascenderían en su grado. Carrera funcionaria ahora y no el 2021. La ministra de justicia es la responsable de que hayan 15 funcionarios dirigentes en huelga de hambre. Si a alguno de ellos le pasa algo, es responsabilidad del Estado chileno, no responsabilidad de los dirigentes, porque ella ha sido incapaz de sentarse a conversar con los gendarmes de Chile. Los actores sociales, los que hacen el trabajo al día a día, son los gendarmes de Chile. No son los políticos. Usted, señora ministra, tiene que irse del cargo porque ha sido incompetente e incapaz de darle soluciones definitivas a los gendarmes. Principalmente, en octubre se comprometió con los gendarmes y no le ha cumplido. Ha sido la peor ministra que hemos tenido. No le ha dado cumplimiento a las necesidades que tienen los gendarmes de Chile. Usted ha hecho su trabajo de manera deficiente y de manera muy mediocre. Para la Sargento Segundo, Miriam Vázquez, el movimiento lo irán radicalizando cada día debido a la nula respuesta por parte del gobierno a sus demandas. La acción que tomamos hoy día fue de tomarlo en la cárcel de Valdivia como primera acción, pero ya desde el día de mañana va a ser huelga de hambre y vamos a radicalizar el tema en no dejar entrar los funcionarios de la empresa concesionada a prestar los servicios a la cárcel. ¿Y esto significa también la no salida de los que tienen que comparecer a tribunales? Sí, también estamos evaluando eso, pero eso estamos esperando. Vamos de nuestro presidente nacional, Joaquín González, si él nos dice que no entran carros internos ni salen, lo vamos a hacer. Finalmente, los funcionarios están dispuestos a seguir hasta las últimas consecuencias para obtener los beneficios que están solicitando.